Alrededor de las 1 del domingo próximo pasado, también se recibió un llamado en la guardia de esta comisaría dando cuenta de que habían ingresado a una vivienda en el barrio 400 viviendas, por lo cual se constituyó el personal policial y en este sentido se pudo demorar a una persona que estaba en el interior de la vivienda. Asimismo se contrató que se había violentado la puerta trasera de esta vivienda y bueno, luego cabe aclarar que estaba deshabitada esta vivienda y el titular de la misma, conforme fue alertado por los vecinos, en este caso la importancia de que los vecinos se puedan comprometer y dar aviso justamente, si bien no fue directamente a la policía, pero bueno, alertaron al propietario de la vivienda, quien llamó a la comisaría y bueno, posteriormente, digamos, también en las inmediaciones se pudo ubicar a otro masculino de 30 años de edad que poseía, digamos, otros elementos que posteriormente el damnificado pudo reconocer como de su propiedad. Así que en este sentido se le abran unas actuaciones judiciales por el delito de robo en grado de tentativa, donde también se dio aviso a la fiscalía en turno, cierto, y bueno, en el lugar también trabajó personal de criminalística y bueno, comentar que estas dos personas masculinas se encuentran detenidas a la espera de los antecedentes respectivos para poder realizar la formulación de cargos.